Música Música Vamos Gustavo Venga campeón Música Venga arriba Venga Sonia, muy bien Venga campeona Venga Thaacomus Aquí va A bordo Venga сорio Esa Venga 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 ¡Aquí queda! ¡Aquí queda! ¡Aquí queda! ¡Venga, campeón! ¡Enseñador! ¡Aquí queda! ¡Aquí queda! ¡Aquí queda! ¡Aquí! ¡Aquí queda! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos chicas! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Venga chicas! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Venga el foto! ¡Venga chicas! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Venga! Para acá, para acá, para acá, para acá. ¡Vamos! Con fin, nando, ¡Venga! ¡Venga solo aquí la panza, lo gabya! ¡Muchas chicas! ¿Estás durante esa runa? Sí, ya viene la bicicleta por ahí, cerrando. ¡Sue un gran cambio! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos! ¡Lo vais a conseguir! ¡Gracias!